Está en forma, está en forma Salió desincronizado Vamos, nenas Nuevo mapa Ah, yo me podría haber sacado las copetas Ay, yo también, qué boludo Le puse un camuflaje nuevo Qué pelotudo Y ahora me van a cagar a Sniperazo Uh, voy a probar con un Sniper acá Ya te dije Mira, con la calle No, está perdi Bueno, inspeccionando el mapa nuevo Ah, salís ahí, amo Que te vean todo Sí, aparte cuando están jugando todo en el medio Con un Sniper desde el fondo ¿Sabés cómo le ve? Ay, no vi a esa otra vez 3 a 0 Me va ganando Esto está quedando grabado, inmortalizado Pará, que quede Están ansia de que nos están salipiando de una manera Sí, esa, bueno, sí Vamos a atacar a la que nos va de otra Más Me vengué, me vengué Pará Esperá todo lo que tiene Me podría haber sacado a la Strikers A ver Están bueno el mapa A ver, los coches ahí Vamos viendo Están, nos están cagando a tiro O sea, que tiene sección trabada Y sección abierta, viste Ahí está Tiene sus secciones Como una chacarrería Esta parte Vemos la chacarrería Y nos metemos Acá se llama Alsjungjahr Bien Ahí está como la gasolinera La parte comercial Está como la parte comercial Me mordió el perro Las tarlitas Lo pude matar Me cortó Me cortó lo mío Pobre Rambo Ahí lo vemos Me caí Ha sucumbido Estaba por sacar La ametralladora Y le volé Los 6 Ay Dios Iba a tirar justo El maletito No cargamos Ni la primer racha De puntos Amigos Amigas Y acabo de tirar El avioncito Menuda paliza Déjame Mi juicio Ay Si A la primera Sin Solículo Es Oh Sin Me Sin 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 ¡Suscríbete al canal!